El Space Track Heavy Bass Respeta DJ Cristian Toribio Amor para unas horas Y al conocerte un poco Noté que estabas sola Quizá fueron tus ojos Abiertos y serenos Quizá fue que al volverte Me provocó tu pelo Quizá fueron tus labios De niña buena y mala Quizá fue la dulzura Que descubrí en tu cara Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Quizá fue el deseo que esa noche sentía Y al verte entre las otras busqué tu compañía Quizá solo buscaba amor para unas horas Y al conocerte un poco noté que estaba sola Tal vez quise olvidar contigo mi amargura Quizá busque en tu cuerpo un poco de ternura Quizás es que junto a ti sentí todo mi orgullo Quizás nunca lo sepas pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Llegué buscando un momento para calmar mi pasión Y tú has cambiado mi mundo Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Tú me gustaste a mí Y al tenerte hoy a ti eso me llena de orgullo Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Todo lo que tengo te pertenece a ti Tú me cogiste el turuco Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Te quiero que te adoro que te añoro Sin ti yo me siento solo Y cuando no estás de noche Me asusto A veces siento celos de la noche que te mira cuando duermes De ese sueño tan frecuente que tú tienes donde el héroe no soy yo Y siempre te quiero Pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor A veces no imaginas cuánto sufro cuando el alma te lastimo Con mis cosas de chiquillo, con mis pleitos, con mi última canción A veces presiento Que lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor A veces me pregunto si es normal llegar al cielo sobre un beso Si el infierno es esta angustia que me queda cuando no me llamas tú A veces presiento A veces presiento Y lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces A veces A veces Me muero Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor Muchas veces me pregunto por qué pasa todo esto Pensamientos Y ahora yo me entero por terceros Que cuando estás sentimiento Que cuando estás presente en realidad estás con el que te hace mal Ya no lo entiendo ¿Qué estás buscando de mí? ¿Qué estás buscando de mí? ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué puedo dar Yo siempre say Yo siempre puse el corazón En cada paso No te das cuenta Me estás matando Oh, niña ¿Qué estás buscando de mí? Dime que puedo darte que no te haya dado, no creo merecer todo esto que está pasando Que no te pueda lo que estás dando y que estás buscando de mí Dime que te hice mal, dime que te he fallado, tu siempre cruce el corazón en cada paso No te das cuenta, me estás matando ¿Qué estás buscando de mí si te entregué mi corazón? ¿Por qué? Desde que estás con tus mil te quiero, me amas y me veas solo ¿Qué estás buscando de mí si te entregué mi corazón? Si, si el tiempo que me da tu amor, se va como el reloj de arena Estoy aquí, esperando por ti No se quedaría por saber, si soy el presente o el ayer, si soy la mentira o la verdad Heavy Bass, si puedes esperar algo de ti Más que amistad, no se quedaría por saber Si ves en mi cuerpo tu mitad, o solo una forma de seguir Abriendo mi corazón en dos Daría en el más por saber qué piensas Cuando una noche te encuentra despierta Que en el silencio de trompas el muro de mis atentos Daría el alma por una respuesta Voy a alcanzar y tocar una estrella Porque yo sé que en el fondo deseas abrir esa puerta Y huir tras mi huella Confinado a tu amor estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor DJ Cristian Toribio Mi sentencia junto a este amor es perpetua En cadena esta pasión No compadezca No compadezcas No enfianza en este mi amor No mi amor Condéname Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Me lleva tu pasión hasta mi celda Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave Fuera que puedas Quedarte junto a mi celda Quedarte junto a mi en este amor El Space Track Heavy Bass Respeta ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si voy a ser tuyo al final Iremos volando más alto del cielo Haciendo el amor al amar DJ Cristian Toribio Dos amantes entre sábanas Se pierden Un deseo que del alma Se desprende No hay cadenas ni promesas Ni reproches Solo un sueño Y en la piel Se desesconde Otro beso más ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si voy a ser tuyo al final Iremos volando más alto del cielo Haciendo el amor al amar Aprenderé a caminar Entre la oscuridad Aprenderé a respirar sin ella A defenderme sin contar con sus palabras Aprenderé a creer Solo en mi propia fe Mi propia fuerza Sin ella Aprenderé a no temblar como cualquier querer A no buscar refugio en otra piel A despertarme sin besos en mis labios A recobrar valor A recobrar valor Para volver a ser El mismo que vivió Sin ella Aprenderé A estar sin tus caricias A compartir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vencer Aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a estar sin sus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin ella Tal vez fue la lluvia fría lo que me trastornó La luz de los autos y la gente La seducción Creí que ya no tenía Una emancipación vivida Por eso esta voz bailando Tú y yo Viviendo mi vida junto a ella encontré el amor Mas hoy por ser viernes luce todo de otro color Y aquí entre tus brazos niña Mi mente y mi alma gritan Que para este fuerte fuego me puede quemar Es solo físico Lo que siento por ti no es verdad Es solo físico No es la realidad Es solo físico Lo que siento por ti no es verdad Es solo físico Por ser egoísta y machista Me atrevo a perderla Niña Ya debes tener algo mucho mejor que hacer De andar en los brazos Lo que siento por ti no es verdad Es solo físico Música 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 Respira Más lo sé Y esperarás que entre mis brazos Otra vez Olvide todo el daño Que me has hecho Y lo siento porque sé que estás tan sola Desesperada sin saber qué hacer Y lo siento porque veo Que no sabes lo que quieres Y te has ido hay mil veces Y mil veces que vuelves Y lo siento porque ahora Otro amor hay en mi vida Que me quiere y me respeta Que me ama y no me humilla Y lo siento Tal vez debí quererte más Preocuparme por ti Pero el destino Separó tu amor de mi amor Tal vez debí portarme bien Ser un poco mejor Ser una aventura Ser una mujer Hubiera sido mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Es preciso Que me creas Es urgente Que el que siempre te ha mentido Y no te miente Tú mereces conocer Lo profundo de mi ser Pues luchaste Todo a todo con la suerte Es preciso Que me creas Es urgente Si es verdad Que hoy siento miedo De perderte No quisiera que este amor Por una aventura más Sea un barco Que se lleva la corriente A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Te quiero Solo para estar Junto a tu lado El viento Que respira En nuestros cuerpos A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Te quiero Te quiero Con la frente En alto Y sin rodeo Quiero por amor Serte Sincero Así que el amor Es rozar con las nubes La emoción La emoción que nos une Se explica en la tierra Se nos quema por dentro Darte tú, darme yo Escapa con el tiempo El amor Es la guerra Y la gana El sueño sin fin Entregar cuerpo Y alma Más que un deseo Es un sentimiento Son lazos que atan Tan bellos momentos Hacer el amor Es pasión que desata Fuerte tormenta Que viene y que atrapa Es brisa sutil Que te lleva hasta el cielo Y te deja llagado De amor y deseo Hacer el amor Es reír todo el tiempo Cantarle a la vida Bailar con el viento Saber que no somos Tan indiferentes Amarnos a modo Mañana y por siempre Hacer el amor Es fundirnos en uno Un barco sin luz Dos cuerpos desnudos En un fuerte abrazo Entregarnos sin prisa Seguirnos amando Hasta el nuevo día Hacer el amor Es gemir sin medida Tremecer Mis zonas prohibidas Y con vueltas llamas Recorres mi cuerpo Me das nueva vida Y sé que no he muerto Hacer el amor Es reír todo el tiempo Cantarle a la vida Bailar con el viento Saber que no somos Tan indiferentes Amarnos a modo Mañana y por siempre Hacer el amor Es fundirnos en uno Un barco sin luz Dos cuerpos desnudos En un fuerte abrazo Entregarnos sin prisa Seguirnos amando Hasta el nuevo día Hacer el amor Es un sentimiento Son lazos Que atan tan bellos momentos Hacer el amor Fuerte tormenta Cual brisa sutil A ti te lleva hasta el cielo Hacer el amor Sentir tus labios En llamas Recorrer todo mi cuerpo Hacer el amor Fundir dos cuerpos en uno Amando olvidar el tiempo Tú Mientras más lo pienso Tú Llenaste mi tiempo Tú La razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? DJ Cristian Toribio El Spacetrack Heavy Bass Te sumergues con tu cuerpo En mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú Lo que más extraño Tú Mi mejor regalo Tú en las horas Te amo Te amo Eterno Tú Cuando hablo Tú Cuando sueño Tú en las noches Calderá y el viento Todos mis versos Y mientras más lo pienso Tú en la lluvia Cotas de cielo Cotas de cielo Tú en la orilla De mi silencio Tú mi ternura Mi compañera Lo que más quiero Y mientras más lo pienso Tú Mi canción desnuda Tú Mi anhelo Mi furia Tú La razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú Todo lo que callo Tú Mi abecedario Tú Me sumerges con tu cuerpo En mí ¿Y qué más puedo yo sentir? Tú Lo que más extraño Tú Mi mejor regalo Tú En las horas De amor Eterno Tú Cuando hablo Tú Cuando sueño Tú Mi ternura Mi compañera Lo que más quiero Y mientras más lo pienso Tú Siempre tú Y mientras más lo pienso Y mientras más pienso en ti Más largo se me hace el tiempo Tú Siempre tú Y mientras más lo pienso Transitas en mis melodías Das luz a mi pensamiento Tú Siempre tú Siempre tú Y mientras más lo pienso Mi sonrisa Mi alegría Mis penas Y mis tormentos Tú Siempre tú Esa eres tú Y mientras más lo pienso El Spacetruck Heavy Bass Respeta Siento mis manos recorrer Poco a poco tu cuerpo Siento tu piel y mi piel Quemándose por dentro Siento el corazón vibrar Cuando respiro tu aliento Mi boca pegada a mi boca En un choque violento Siento gotas de sudor Bajando por mi cuerpo Siento que se agotan mis puertas En un ciento por ciento Y estalla mi piel en pedazos Al final del encuentro Que me entrego por completo Al cansancio Recostado en tu pecho Siento Siento Que mi vida comienza de nuevo Cada vez que te tengo Que las puertas del cielo se abren Cuando entro en tu cuerpo Que se llena mi ser Y me quiero perder en el tiempo Siento Que contigo yo encuentro la paz Cada vez que me entrego Y no estoy acabando de amar Cuando empiezo de nuevo Y arañando el placer Que confierto en la piel de tu cuerpo Siento Que mi vida comienza de nuevo Cada vez que me entrego Es que me invade el placer Cuando yo siento tu piel y mi piel Como se queman por dentro Siento Que mi vida comienza de nuevo Cada vez que me entrego Soy tu esclavo Lo confieso Y me entregas en un beso La pasión que hay en tu pecho Siento Que mi vida comienza de nuevo Cada vez que me entrego Llenando mi alma por completo Hasta hacerme satisfecho Que mi vida comienza de nuevo Cada vez que me entrego Eres mi alegría Las luz a mi día Y matas mi sufrimiento Siento Que mi vida comienza de nuevo Cada vez que me entrego Y tú y yo bordeando el amor Y mis manos regalando el sudor Que me corre por el cuero Siento Que mi vida comienza de nuevo Cada vez que me entrego Y seguimos quemando las sábanas Aun después de cada encuentro Música 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 Una suave caricia Provocando la brisa En mi piel sentí Solo pienso en ti Del recuerdo Mi llave Navegando en tus mares La distancia en ti Solo pienso en ti El rocío de la mañana Provocó algo raro en mí Si ya no estás aquí Nada me hará feliz Mirando a la luna Aumenta mi duda Y yo solo pienso en ti Cuando calienta el sol Voy a sufrir mi amor Extraño tu cuerpo desnudo Y tus besos Que me robó tu calor Solo pienso en ti Pienso en ti Una suave caricia Cortándome la risa En mi piel sentí Solo pienso en ti Mi silencio Mi silencio es profundo Nada cabe en mi mundo Ya no hay calma Si solo pienso en ti Fue mi exceso de ternura Fue mi exceso de ternura Fue el deseo que no me di Si ya no estás aquí Si ya no estás aquí Nada me hará feliz Mirando a la luna Aumenta mi duda Y yo solo pienso en ti Cuando calienta el sol Voy a sufrir mi amor Extraño tu cuerpo desnudo Y tus besos Que me robó tu calor Pienso en ti Solo pienso en ti El rocío de la mañana Robo vuelvo raro en ti Solo pienso en ti Y yo sufro Me pregunto ¿Por qué no estás aquí? Solo pienso en ti El recuerdo de tu amor Me hace feliz Solo pienso en ti ¿Dónde están Esos besos y caricias sin fin? Solo pienso en ti Yo, 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 yo Quiero saber ¿Quién está bravo de mí? No es casualidad Que tú y yo Nos encontremos No es casual Los dos buscamos eso Eso, eso, eso Yo no sé pensar Ni respirar Si no es contigo Yo no sé De ti me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios tiemblan Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio De un incendio Siempre cada encuentro Parece el primero Me deshace el fuego Que estaba preso En el corazón Y entre beso y beso Me afecto a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos De tu calor De toda tu alma Cada encuentro parece el primero Se deshace el juego Coincidimos en el momento oportuno Cuando terminamos Yo te encuentro Parece el primero Y vuelvo a rozar mis labios Por tu piel Si enciende el fuego Si acaso tú perdiste Completamente la razón Por mi incomprensión Disculpa No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De mí fue una equivocación Te pido por favor Disculpa mis errores Porque no puedo más seguir Teniendo un amor Que nunca existió Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Tengo amor Que ofrecerte Mujer Mujer Me duele tanto Esta convención Pero es mejor Llorar ahora De su fin después Disculpa El Space Track Heavy Bass Respeta Si acaso tú perdiste DJ Cristian Toribio Por mi incomprensión Disculpa No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De mí No No insistas por favor En tratar de convencerte Que estoy equivocado Tú eres Una mujer excepcional Que tiene tanta calidad Que merece otro hombre Ya ves La vida es muy cruel Junto a ti podría ser feliz Pero mi corazón no miente Porque ya no puedo más seguir Viviendo un amor Que nunca existió Mujer Mujer ¿Qué puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Entender Que no tengo amor Que ofrecerte Mujer Mujer Me duele tanto Esta convención Pero es mejor Llorar ahora Que sorprende Esto es Discúlpame 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 No quise hacerle daño A tu corazón Mujer Mujer ¿Qué puedo hacer? Pero no tengo amor Que ofrecerte DJ Cristian Toribio ¿Qué puedo hacer? Lo siento mujer No quise hacerle daño 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 No quise hacerle daño